Por solicitud expresa de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Barranca Bermeja, se requiere realizar la suspensión del servicio de agua potable a nuestros usuarios de las comunas 4 y 7 el día 29 de octubre del 2020 en el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto en ocasión a las actividades complementarias para la reparación de la vía sobre el barrio Bosto. Se requiere realizar unos empalmes en la red de 14 pulgadas que abastece a este sector de nuestro distrito.